Primero gracias a ustedes que nos han acompañado durante todo el año A toda esta gente que nos viene acompañando full incondicional Un año duro, duro, muy duro, creo que para todos Pero bueno, poniéndole el pecho, hay que poner el pecho y seguir para adelante Bueno, a ver, esto con una cuota y un gustito muy particular Digo, con presencias en vivo, con bandas en vivo Que es un poquito, bueno, darle eso que tanto ha dado a la gente durante todo el año Sí, tal cual, tal cual, creo que habíamos pensado en hacer algo especial en diciembre Y bueno, se viene una ceidilla de eventos que queremos compartir con toda la gente Que nos vino acompañando durante todo el año Bueno, ¿qué es lo que se viene para el verano? Me imagino continuar con esta impronta, con esta idea Un lugar que ya ha marcado su impronta más Sí, me parece que ya la gente habla, habla de Guanau Creo que fue un nombre que generó polémica por ir al principio Era como una barrera romper lo que era la sede o la esquina de Colón y demás Sin duda, sin dejar eso atrás, creo que queríamos meter una huella nuestra Y bueno, creo que hoy la gente lo reconoce como Guanau No te puedo contar, no te puedo adelantar que se viene para el verano Pero se vienen acciones lindas Creo que con el equipo acá estamos armando cosas muy copadas Para este verano que, bueno, tenemos muchas fichas apostadas Y lo que queda, digo, redoblar la expuesta Porque este año han hecho mucho por la ciudad No solamente ubicarse en este lugar Estar en la exposición rural con todo lo que eso implica Con una revolución que se armó Claro, nada más y nada menos que eligiéndolo Como uno de los estados más importantes dentro del aire Tal cual, tal cual Hicimos varias acciones este año Queremos apostar al verano a hacer más cosas Y darle más oferta a todo este público que por ahí estaba esperando esto Y bueno, acá estamos por eso Bueno Maxi, felicitaciones Y gracias por recibirnos como en cada una de las oportunidades Contento de nosotros poder acompañarnos Bueno, no, gracias a ustedes por acompañarnos En realidad las felicitaciones son para todos los chicos que ven atrás Que son los que le ponen el lomo Las ideas, el esfuerzo Y que todos los días están acá para brindarles lo mejor posible